La Usta Tunja conmemoró el Día de la Responsabilidad Social Universitaria dentro de la jornada que se adelantó el pasado 7 de noviembre. En esta se realizaron actividades como conferencias, premiaciones y una muestra de productos como artesanías y alimentos que han surgido a través de proyectos familiares y de jóvenes emprendedores. Es importante que los jóvenes emprendamos porque así sea una idea que nosotros digamos como no, de pronto no puede funcionar o no recibimos como el apoyo suficiente, pero si nosotros lo queremos y tenemos como esa pasión, lo podemos sacar adelante. No importa, digamos, las dificultades que tengamos, porque sea donde sea, por ejemplo acá en Colombia existen muchas entidades que nos pueden ayudar, no tanto gubernamentales, de la universidad, los centros de emprendimiento, de ahí podemos sacar también mucho apoyo, entonces nosotros podemos sacar cualquier idea adelante si la trabajamos con mucho esfuerzo, pasión y sobre todo con las ganas de poder ayudar a la demás gente. Entre las conferencias que acompañaron las actividades en este día estuvieron Gina Jiménez, co-creadora de la estrategia digital Compra Agro, Pera de Caal, Pargatas y la intervención cinematográfica por parte de Daga Media Studio, quienes realizaron la presentación del tráiler de una película animada en 3D. Hago una invitación muy, muy cordial a toda la comunidad universitaria, a los docentes, a los directivos, a los administrativos, también a los estudiantes, por supuesto, a que se unan mucho más a estas actividades, se organizan con muchísimo cariño, se invitan personas que tienen unas experiencias muy interesantes y sobre todo que son, que tienen una energía muy bonita, que nos cuentan sus experiencias, no solamente sus éxitos, sino que también nos cuentan sus dificultades, sus tropiezos, sus fracasos, pero cómo han podido salir adelante con mucho empeño, con mucho entusiasmo y por eso es lo más importante, porque cualquier cosa que emprendamos en la vida tiene sus retos, pero en la medida en que sepamos afrontarlos, pues vamos a poder sacar adelante nuestros proyectos. Finalmente, la Usta Tunja seguirá trabajando desde el área de responsabilidad social para impactar a la comunidad boyacense a través de las estrategias como el consultorio jurídico, el núcleo de apoyo contable y financiero, proyectos de investigación, entre otros. Institución Educativa Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.